Oración de gratitud y súplica universal al Creador Supremo por la sanación de la tierra y la humanidad. Gracias Dios por sostenerme en la adversidad, en mi ignorancia, en mis luchas, en mi sufrimiento, en mis alegrías, en mis aprendizajes y en mi ascensión como ser de luz que soy gracias a ti. Nada ni nadie soy sin ti y todo lo puedo en ti y gracias a ti. Te suplico, amado Padre, que todo lo eres y todo lo puedes, que me ayudes a ayudar, que me guíes de regreso a tu hogar, que nada me aleje de lo que soy gracias a ti, que nada me aparte de tu lado y de manifestar tu voluntad. Gracias Dios por sostenerme en la adversidad, en mi ignorancia, en mis luchas, en mi sufrimiento, en mis alegrías, en mis aprendizajes y en mi ascensión como ser de luz que soy gracias a ti. Nada ni nadie soy sin ti y todo lo puedo en ti y gracias a ti. Te suplico, amado Padre, que me ayudes a ayudar, que me guíes de regreso a tu hogar, que nada me aleje de lo que soy gracias a ti, que nada me aparte de tu lado y de manifestar tu voluntad. Te suplico por este planeta y por todas las almas y seres sufrientes de esta bendita escuela de aprendizaje, para que en comunión y manifestando cada ser humano, paz, armonía, tolerancia, devoción y amor, sanemos al planeta y el alma de todos los que aún no han aprendido de tu amor, tu misericordia y tu grandeza y magnanimidad. Que como instrumento de tu amor, en unidad con el Espíritu Santo que todo lo abarca y lo contiene, bajo tu ley sagrada, pura y perfecta, bajo tu voluntad soberana y todopoderosa, cumplamos todos y cada uno de los seres humanos nuestra parte en el plan divino, manifestando el cielo en la tierra. Gracias Dios por sostenerme en la adversidad, en mi ignorancia, en mis luchas, en mi sufrimiento, en mis alegrías, en mis aprendizajes y en mi ascensión como ser de luz que soy gracias a ti. Nada ni nadie soy sin ti, y todo lo puedo en ti y gracias a ti. Te suplico, amado Padre, que todo lo eres y todo lo puedes, que me ayudes a ayudar, que me guíes de regreso a tu hogar, que nada me aleje de lo que soy gracias a ti, que nada me aparte de tu lado y de manifestar tu voluntad. Te suplico por este planeta y por todas las almas y seres sufrientes de esta bendita escuela de aprendizaje, para que en comunión y manifestando cada ser humano, paz, armonía, tolerancia, devoción y amor, sanemos al planeta y el alma de todos los que aún no han aprendido de tu amor, tu misericordia y tu grandeza y magnanimidad. que como instrumento de tu amor, en unidad con el Espíritu Santo que todo lo abarca y lo contiene, bajo tu ley sagrada, pura y perfecta, bajo tu voluntad soberana y todopoderosa, cumplamos todos y cada uno de los seres humanos nuestra parte en el plan divino, manifestando el cielo en la tierra. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado, que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!